¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Samy Evo Müller y bienvenidos a un nuevo video. Oigan, pues el día de hoy es 17 de agosto y es súper temprano en la mañana. Algunos de ustedes vieron mis stories de noche con esta Meli, estábamos aquí que no nos podíamos dormir, pero vamos a estar yendo a los Kichuris Awards 2019 este año y ya estamos en todas las preparativas. Y pues sí, son que las 7 de la mañana, según esto, nosotros tenemos que estar desde las 5, pero no. Claro que no, todo va a funcionar, ¿verdad? Bye. Chicos, pues ya estamos listos, bueno, casi listos, ya el maquillaje ya está casi terminado, estamos haciendo un poquito de detallitos de peinado, pero ya está mi outfit. Tengo un choker rosa, miren esta rosa, es bonita, y la faldita, y mis zapatos van a ser de hecho rosas también. Aquí estamos. Y bueno, chicos, ya terminamos los looks, ya estamos listas, maquilladas, peinadas. Ahí está la Meli G. Ahí está la Meli G. Perdón por mi tiradero. No se ven nada, se ven nomás aquí para arriba. Y pues sí, ya vamos a irnos a la Orange Carpet de los KCA, KCA, México, como quieran decir, los Key Choice Awards 2019. KCA, estás en México. KCA, KCA 2019. Chicos, y por así llevamos en camino a los Key Choice Awards. Acá viene Meli G. Hello. Y papá G. En el G-mobile. Estamos en el G-mobile, vamos ya en camino a la Auditoria Nacional, que es donde van a ser los Key Choice Awards México este año. Así que, estén pendientes. Chicos, pues ya vamos llegando y esto es una locura. De verdad que esto es una locura. Vamos a ver cómo podemos accesar, porque sí está y cañón esto. Chicos, pues ahora sí, ya vamos llegando, Dios mío, esto es una locura. Está súper increíble todo esto. ¡Estamos! ¡El Skets on Swords! 2019. 2019. Ya estamos acabando. Que mola mucho, tíos. Que mola mucho, tíos. Así es. Acá estamos. Chicos, vean nada más, ya estamos en la alfombra. Está increíble esto. Miren nada más. ¡Aplandados! Sexto, saluda por favor. 3, 2, 1. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Somiomiol y estamos aquí en los Key Choice Awards. Un saludo enorme de 15 a 20. ¡Los quiero! Chicos, pues ya terminamos de pasar por la alfombra naranja. Se fue muy rápido. Y ahora sí. Ya sé, pasó demasiado rápido, pero bueno, ya vamos a otras secciones. ¡Gracias! 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 Soy tu fan, soy tu fan. Cántanos un favorito, por favor. Un saludo a todos los Disney lovers. Espero que escuchen mi nuevo sencillo de 7. Y si quieren, pues suscribiros a mi Instagram. ArroycanYunas con J y con doble L. Claro que sí, aquí se los ponemos abajo. ¡No me digas más que me quieres, juegas con él! Ahí está mi nuevo sencillo. ¡Eso! ¡Escúchenlo! Iba a gritar. ¡No! ¡No! ¡Escúchenlo! 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 ¿Qué te siente estar en los Key Choice Awards? Ok. La neta estoy muy emocionado porque siempre fue como un sueño. ¿Qué? Ah, pues yo me voy a estar aquí, entonces... Pues mira nada más esa gente como se escucha. Pero pues va a ser una experiencia increíble y un logro de todo eso, entonces... Exacto. Pero vamos a divertirnos de hacer flymeador. Chicos, estamos acá en el fin. ¿Cómo están? Estamos mucho. Es increíble. No sabe la manera. Me gusta que hay. Encima puedo agotar más encima. ¿Quién volvió con nosotros? Yo no me la podía perder aquí en los Key Choice Awards. Ayer me hizo reír hasta el infinito y más allá y ahorita estamos en los Key Choice Awards. Todavía no suele aquí. Sí, sí, todavía estamos adoloridas aquí, pero aquí andamos. Hermosa. Te quiero. ¡Los queremos! ¡Besos! Chicos, pues estamos a punto de pisar el escenario de los Key Choice Awards. Acá está. ¿Quién sabe qué es todo lo que está pasando por acá? Chicos, estamos afuera del camerino de Camilo. ¿Qué es algo? Sí. Pasen, pasen, pasen. ¡Uh! Así. Chicos, pues vamos entrando al Green Room de aquí de los Key Choice Awards. Está bien cool. Está demasiado cool. Vean todo lo que hay por acá. Hay salitas. Hay salitas lounge. Vean nada más aquí. No podía faltar que me los toparan. Siempre estamos aquí. Vean sus outfits. Dios. Una bolsita. Siempre estamos ahí. Es punky. No, calcetines. 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 Todo. Ni yo con mi bolsita así súper simple. Oye, muy bien, eh. Muy bien, eh. Y bueno, chicos, aquí se termina esto que son los Key Choice Awards 2019. Acá estamos con la Beishi. Acá estamos. Seguimos en la alfombra. Bueno, ya volvimos acá a la alfombra. Ya está en la parte final. Ya pasó el show. Pero bueno, espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like a este video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. 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 ¡Gracias!